No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Y en esta ocasión tenemos algo pero que algo muy importante De que ya muchos pues están especulando acerca de este tema Y muchos suscriptores me han llegado a dejar el comentario de que el juego va Osea el PEAS 2020 va a salir el 14 de octubre o 13 de octubre Me han llegado bastantes a dejarme eso porque el BOX DRAW El BOX DRAW termina el 13 de octubre Y osea si es una bonita fecha de que podemos especular que pueda salir el juego La actualización obviamente no va a haber beta Es nada más la actualización ya En estos días no va a haber beta He visto pues bastantes vendiendo humo De que la beta que aquí que allá En mi grupo han llegado bastantes a decir De que la beta va a salir ya en estos días Y nada que ver es una actualización No es ninguna beta Y pues eso Que quiero comentarles que vaya Les voy a decir lo que yo sé Se supone Que Konami ya nos dijo que el juego va a salir a finales A finales de octubre Y osea están con esto de que posiblemente salga Noel a mediados Osea No podría Eso no podría hacerse realidad ¿Por qué? Porque entonces Konami se está contradiciendo Si así como lo escuchan Si el juego llegara a salir el 13 de octubre o 14 de octubre Konami se estaría contradiciendo con lo que ha dicho ¿Por qué? Porque dijeron que va a salir a finales 13, 14 no es a finales de octubre Es a mediados de octubre Por lo tanto La lógica No sería de que el juego saliera En esos días Pero muy raro que el box draw Si Y esta es otra cosa que Konami anda muy nervioso Si no me creen vamos a revisar ahorita esto Tal vez todavía no lo han quitado Vamos a ver Leamos señores Konami está nervioso Mantenimiento temporal Se realizará un mantenimiento temporal durante el siguiente periodo Fecha y hora Del 30 Osea ¿En qué mierda está pensando Konami? Del 30 de septiembre de 2019 A las 2 UTC Al 30 de septiembre del año pasado De 2018 A las 4 Konami está muy pero que muy nervioso Con todo esto Con este lanzamiento De su aclamadísima actualización Apex 2020 Que será Se especula Se cree Y se sabe Se recontradice De que será El mejor juego para móviles Porque viene recargado de eventos Disque eventos Y modos de juego Viene recargadísimo La actualización de cosas Y Me pongo a pensar ¿Será que va a pensar más el juego? Porque viene mejora gráfica Osea Lo mismo gráfico Pero una mejora Osea Todo viene mejorado Quizás optimización Aunque como les digo El juego es un real Un real en Jane 4 Con ese motor gráfico Se caracteriza Se caracteriza Y no meter optimización Acerca de esto Osea Sería una locura Que en verdad Que el juego Llegara a salir El 13 O ya me imagino Que Quizás tienen pensado Pues que el 13 Que acabe Digamos Digamos Hagamos una especulación Nosotros aquí Pero en broma El 13 Pues entra Se supone que sale La actualización ¿No? Y se viene una semana De mantenimiento Pero ok Es broma Es broma Es broma Ok Les voy a decir la fecha Que según yo tenía ¿No? Que iba a salir el juego Iba a salir El 24 De octubre Esa es la fecha Que Según tenía entendido Que iba a salir el juego 24 de octubre Ya está Ya lo dije O sea Estaban entre Si el 22 Entraba el mantenimiento Del juego Y todas esas cosas Y bla 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 ¿No? Para que todo estuviera Super bien De puta madre Que Pues sí Que el juego anduviera bien Con el servidor Y pues Entre el 22 Y el 24 La actualización Apeas 2020 Eso es lo que yo No sé Sabía Y luego salen Con esta otra cosa Es que no Sería una completa locura O sea No descartamos Ya sabemos Como es con la Para mí no descartamos De que Que esto sea una pista ¿No? No descartamos Que esto sea una pista Que el box draw Termina El domingo O sea Nah Está super confuso Quizás Quizás ellos lo mandaron ¿No? Para que nos pusiéramos A pensar Sacáramos nuestras Especulaciones Especulaciones Pero no Según tenía entendido Que el juego salía El 24 de octubre A más tardar Pero bueno chicos Nada más quería Compartirles Con todos ustedes Acerca de todo este tema Que se está hablando La controversia Que hay ahorita ya Porque ya estamos En los días finales Pero como les digo Sería contradecirse Konami Si el juego llegara a salir El 14 o 13 de octubre Porque son a mediados De octubre No es a finales Sería a mediados En cambio Un a finales de octubre Sería las últimas Las últimas semanas De Las últimas dos semanas De octubre O bueno La última semana Pero no Ya está chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima En un siguiente video Recuerden compartir Con todos sus amigos Que juegan al PES Los amantes del PES Mobile Que yo me despido Y Chao Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y bye